...a la gente y estamos con Hernán Camilleri que hoy saca una muy buena primera ronda en lo que es el torneo aquí, la Copa Baulat. ¿En la quinta categoría? No, en la cuarta. Miren cómo pelea, pelea muy bien, saca un buen partido. Y aquí su rival, presente para hacer acto de demostración de lo que fue esta dura batalla. Contanos un poco, chinito, cómo lo viste. Perdón, ¿sos Camilleri? ¿El señor de los lentes? Ah, sí. Soy el hermano. Mi hermano no pudo venir, se quedó con la familia. No, no, en serio, la versión mejoraba. No, partido durísimo. El primero lo ganó el 7-5. Muy buena derecha, no lo podía definir. Se me escapa. El segundo seguí peleando, seguí peleando, 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 se lo llevo y gano yo 7-5. Y después, bueno, él le robó más que yo en el super tablero. Pero era una guerra de estilos, o sea, había muchos slides. Nada más que a él le corre más a la derecha acá. Pero entró más el smash. Yo después anduve bien en la golea y... Y mucha defensa acá, el señor. Mucha defensa. Definí bien. Muy difícil, le fui un punto, mucha defensa. A él le devolvía, le devolvía y hasta que terminó. Lo felicito, que estaba muy, muy bien. ¿Cuánto de padel hay en esas manos, chicos? Muchos años. Creo que los... Lo mío de volei, no padel. Obviamente, bueno, hay deporte, guerra de deporte. Miren que tenemos padel y volei, así que vamos a ver quién se defiende después. Bueno, el muchacho quiere jugar volei. Nunca vivo, pero bueno. Sí, tenemos, tenemos. Ahí está la de bich. Ahí, bueno, hay que ver quién aguanta ahí, pero bueno. Acá, ahí mi compañero llamó por ahí. Chino, bueno, vivimos en cuarta. Nos dejamos ahí la oportunidad de seguir adelante. Mañana quinta. ¿Era expectativa esto de seguir? No. ¿Cómo que no? Alguien dijo que ibas a dedicarte exclusivamente a los deportes, así, a full. Pero pensé que se me iba. ¿Que te ibas ahora? Sí, me iba en cuarta. En quinta vine a pelear con todo. ¿Y ahora quién viene? En cuarta no sé. Ah, si gana el mágico, pues juega con mi amigo. Oiga. Mi amigo acá, Héctor Suárez, de viaje, compañero. Que es difícil el zurdo. Es difícil el zurdo. Pero, ah, con Umpire voy a jugar con el zurdo. Oiga. Claro, para que no haya dudas, cosas. Para que no haya dudas. No, no, por lo que pasó. No me está difamando. No, porque veníamos discutiendo. Veníamos discutiendo en el auto. No, que aclare. Que aclare porque me está difamando. Moreira, saludo ahí de fondo. Héctor Suárez, ¿qué tiene para declarar? Me contó otra trayectoria y me está difamando. Mi amigo Moreira, que hoy ganó un partido. 6, 4, 7, 5. Durísimo con el señor está bordo. Durísimo. Es una nota grupal, está bien lo mal. Siguimos temprano. Siguen victorias. ¿Y ahora no vamos todas? Sí, hacemos uno y ya está. Tenemos para todo. Hoy una chica sale saltando por allá. ¿Ustedes piensan que es una fan, no? La organizadora. Haceme un plan. Haceme un plan. Esta es para ustedes, igual la tenis. Ahí va, muy bien. Feliz Dacia del Chino. Dale, suerte. Chau.